Ahora hay debates. Tajira Vargas, que es una gran antropóloga y que estudia mucho la conducta humana, habla hoy de que el afán por el dinero fácil está haciéndole daño y estrago a muchos jóvenes. Pero también el obispo de San Francisco de Macorís, Padre Alfredo de la Cruz, escribe un artículo en el periódico acento.com que él lo denomina, bastante interesante, el padre ahí se la bota, hay que decirlo, se la bota en ese artículo. Él dice, la irrealidad de la realidad de las redes sociales. Dice el obispo que muchos jóvenes, usted lo ve en las redes, departiendo, usando dique ropa carísima, exhibiendo grandes comidas en buenos restaurantes, se tiran una foto en un carro, pero que eso es todo pantalla. A la hora de nones, son tipos que quizás tienen muchísimos problemas y muchísimas deudas y llevándose lo que lo trajo, pero quieren aparentar y quieren ser parte de ese mundo irreal, fantasioso. Oigan, mi hermano, y eso le está haciendo un daño porque muchas de esos jóvenes se frustran porque quieren ser y hacer lo que fulanito que rico de cuna hace, pero ese fulanito nació en cuna de oro, como se dice. Si su papá es un hacendado, es un industrial o un fuerte empresario y le da todos los gustos, como se dice. El pobre infeliz que es de un barrio pobre no puede pretender darse la vida de un rico y dice que también quiere ser parte de esos círculos, porque eso no es posible. Entonces, ustedes ven, esto se me está pareciendo a mí. ¿Ustedes saben a qué se me está pareciendo esto? A cuando se inició el auge, fundamentalmente aquí en San Francisco de Macorís, en los años 80, de dominicanos, especialmente de aquí de Macorís, que se iban a Nueva York y en tres meses venían ricos con la venta de drogas. Yo llegué a ver Lavacarro, yo llegué a ver Paquitero, bueno, había uno que le decían Cuco de Paquitero, que vino a un millonario. Yo llegué a ver infelices de esos barrios que en un año venían ricos, con una fortuna, yipeta. Entonces, había una competencia entre esos dominicanos york. Iban a un, aquí, 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 los que tienen cierta edad, conocen esa época, iban a Caribe Nightclub, por ejemplo, y daban cinco mil pesos en propina, y el otro venía y daba siete, y sentaban cinco mujeres, y fulanito compraba un mes de ben, y el otro compraba, qué sé yo, y había, después las casas, fulanito hacía una casa de dos plantas, el otro la hacía de tres, fulanito la hacía de una piscina, el otro venía y la hacía de tres. ¿Eso se vivió aquí? ¿Eso se vivió aquí? ¿Contrataban horqueta y cantante para que le hiciera cumpleaños a ellos en su casa? ¿Yo no llegué a ver eso? Sí, eso, y una competencia, y llegaban a los sitios, eso era una cosa terrible, y las mujeres, y vaina, y una locura. Y entonces, ese ambiente, en esos años, de toda esta opulencia, de todo este despliegue de recursos, y de ostentación, comenzó a penetrar en los jóvenes de los barrios pobres. Y esos jóvenes no querían, yo recuerdo que con el difunto, ido a destiempo, mi gran amigo y hermano, empresario Alben Hernández, un día Alben y yo nos paramos, donde hay un negocio ahora de bebedera ahí, muy famoso, en la libertad, casi aquí en Emilio Prudón, nos paramos nosotros una tarde, que retiraron del liceo, señores, y Alben, viendo que eran meras mujeres, muchachas, 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 y no habían hombres, nos pusimos a contar, señores, y un 96%, nosotros anotando, una inquietud de nosotros, eran muchachas, de 100 estudiantes, cuatro eran varones, y 96% eran muchachas, ¿saben por qué? Porque la ilusión del varón era, hice a Nueva York a vender drogas, y vení con cuatro, y vení con cuatro y exhibirse, pero ¿qué resulta? Se contaban a más el éxito, de esos que venían, pero no se contaban los que mataban, no se contaban los que fueron y no pudieron conseguir cuartos, que vinieron vueltos porquerías humanas, los que cogieron cárceles grandísimas, y terminaron frustrados, nada de eso se contaba, entonces lo de ahora, en las redes sociales, esta exhibición, y ustedes ven, un mundo vacío, una cosa realmente, que eso hay que vivir, y un cerebro hueco, de vaina que, yo no encuentro, que yo no encuentro, ¡Gracias!